hola qué tal espero que estéis todos y todas bien yo soy marina y estamos en el canal de los bordados de marina y hoy os traigo unas compritas como habéis leído en el título unas compritas muy 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 americanas es una tienda estadounidense que seguro que muchos y muchas de vosotras conocéis que es un 23 stitch y bueno creo que de esta tienda ya os enseñé una primera comprita y bueno pues he vuelto a repetir porque la verdad que tienen cosas que me encantan tienen marcas que me gustan y luego tienen también un montón de gráficos eso sí a ver los gastos de envío compres lo que compres van a ser a españa son cinco euros que no es mucho que es un gasto de envío normal y corriente la única pega que como está fuera de la unión europea pasa por aduanas así es que yo lo quedo lo quedo ahí yo sí que es verdad que es que eran kits y gráficos que no algunos de ellos no los no los he encontrado dentro de la unión europea entonces digo bueno pues ya total que pagó el gasto de envío ya total que voy a tener que pagar aduanas pues ya he hecho así una comprita así yo creo que bastante maja para que no se alargue mucho el vídeo lo voy a hacer en dos partes vale bueno vamos a vamos a empezar no me voy a enrollar mucho vamos a empezar lo primero que os voy a enseñar van a ser dos gráficos de una marca que a mí personalmente me gusta mucho yo esta marca tiene instagram y yo pues la sigo por estarán y creo que también tiene facebook o era al revés bueno una cosa así y es la marca cooler classic chimes si yo he visto ya hechos algunos de estos gráficos y es una pasada de hecho yo tengo las estaciones que ya también os lo he enseñado de esta de esta marca que las compré en a miso y resulta ser que cuando le estuve echando un vistazo a ellos digo anda digo si yo pensaba que esas estaciones eran de otra marca no resulta ser que eran de estas sí que es verdad que hay varias marcas que tienen los mismos gráficos pero vamos por lo que he estado viendo es que son las mismas en la misma así es que bueno fui seguir mirando me he mirado a todos los gráficos que hay tienen me encantan porque son un estilo así muy muy vintage muy country muy americano claro como no pero la verdad es que me gusta mucho eso deciros que son gráficos que se definen sobre todo porque son súper entretenidos llevan mucho cuarto de punto mucho 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 punto lineal ya sabéis que a mí el punto lineal pues no me desagrada bueno para no seguir enrollándome tanto voy a enseñar el primero el primer gráfico que cogí es este y bueno veis ahí está la marca cooler classic no son gráficos baratos la verdad os voy a decir porque creo que este no sé si fueron 15 o 16 euros más las aduanas pero bueno me hacía la verdad que me hacía ilusión tener gráficos de estos originales y bueno la presentación es esta en este caso la temática bueno pone en fishing nostalgia y bueno pues la temática es una temática de pesca y bueno pues en cuanto lo vi no lo dudé porque yo tengo aquí bueno mis familias siempre se ha pescado y se ha ido de caza no tengo familia por tanto por parte de padre como por parte de madre son cazadores y pescadores pero la herencia de la pesca la ha absorbido por así decirlo mi hijo el pequeño javier es un foro fo pero un foro fo de la pesca vamos ha sido mi padre el que lea el que le ha inculcado esa pasión por la pesca le encanta y bueno es que es súper gracioso porque a ver que no es tan pequeño él tiene 12 años pero es que es graciosísimo porque es que se lo sabe todo se sabe colocar sus anzuelos todo lo colocar el hilo bueno la verdad es que mi padre se lo ha llevado desde muy pequeñito pero era súper pequeño es que era muy muy pequeño después se la lleva mucho al campo de pesca y claro normal y le ha ido pues le ha ido enseñando a más el pesca un pes da igual a ver pues carpas o no sé si vosotros conocéis los bla bla tenga y no te crees no creáis que él cuando pica alguna la coge le quita el anzuelo la coge de las de las de las branquias bueno bueno y no le da ni miedo ni asco ni nada bueno es que es un apasionado de la pesca y por eso cuando lo vi digo ya está digo este este es para javier y es que tiene todo tiene todo la la cesta donde donde se echa bueno pues lo que se ha pescado una vez que le has quitado el lanzuelo esta cesta suele ser de bambú hechas con con ramas de bambú sí con ls de bambú bambú sí yo creo que sí tiene también la red para que cuando ya tienes el pez en la orilla cogerlo con la red yo es que también he ido de pesca muchas veces entonces por eso más o menos os puedo explicar más o menos de lo que yo sé estos son los bueno pues los anzuelos aquí está bueno mirar esto es como si fuera mi padre mi hijo en la barca pescando aquí bueno pues hay carretes de hilos aquí hay más señuelos aquí bueno pues un señor aquí con su caña bien puesto el trofeo de esta gran trucha aquí no se pesca en trucha pero bueno como si fuera vamos a decir que es una carpa y ya está más más y lo bueno es que me parece precioso y cuando me llegó se lo enseñe a él y a la mamá digo si este es para ti cariño y vamos a ver no puedo enseñarlo mucho ya sabéis por lo del por lo del copyright y bueno mirad para que os hagáis una pequeña idea de que son gráficos que se definen pues porque tiene mucho 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 punto lineal y mucho 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 cuarto de cruz veis lo veis ahí pero bueno pues nada despacito sin prisa y sin pausa sin prisa pero sin pausa o algo así era no y y trae bastantes colores aquí nos recomienda que bueno aquí nos pone la medida de la tela que nos va a ocupar según el count que utilicemos pero esto viene en pulgada habría que pasar la centímetro pero bueno nos recomienda una ida una ida 14 y nos recomienda que para la ida 14 utilizar 33 hebras de cada de cada color una hebra para los nudos franceses y dos hebras para el punto lineal pero yo lo voy a hacer en una lo voy a hacer en una lugana lo tengo clarísimo creo que la lugana va a ser un count 28 y donde me pone que tengo que utilizar tres hebras yo lo voy a hacer a dos no voy a utilizar no voy a utilizar tres hebras porque me parece que va a quedar muy demasiado gordito entonces bueno donde me pone tres pongo dos y a ver porque aquí y ya está hay el punto lineal lo hago como como me dice porque el punto lineal mirad todas estas son punto lineal que son las que cambian de una a dos así es que el punto lineal bien y todas las que pone tres son o cuarto de cruz veis además no trae lo combinado son o cuarto de cruz o cruz completa así es que nada donde pone tres yo lo voy a hacer a dos así que cuando vaya a empezar lo ya volveré a hacer otro vídeo porque para este proyecto tengo una tela que es que es este proyecto prácticamente ya la enseñaré cuando lo empiece porque tengo que buscar la tela los hilos a hacerme la bolsita de proyectos bueno ya sabéis todas esas cosas que me encantan ya sé ya sé ya sé que soy una enreda pero es que a mí me gusta así bueno y como os estaba diciendo acompañando a ese a ese gráfico y como mi familia tanto es de caza como de pesca pues viendo y viendo los gráficos que apareció apareció esta preciosidad en esta ocasión es la caza cuando se lo enseñé a javier también le encantó yo que mi hijo el mayor jorge ese es más de es más tecnológico este el pequeño es como yo digo más él es más de manuales y el mayor es más tecnológico y bueno pues nada cuando lo vi no me pude no me pude resistir porque es que esto me esto es recordarme a pues a mi familia tanto de como para como por parte de padres como por parte de madres abuelos tíos primos todos y bueno los cartuchos los prismáticos los patos yo me acuerdo cuando iba con mi padre que llevábamos los prismáticos y veíamos las bandadas de patos qué bonito bueno pues aquí está el señor con su con su perro porque todo buen cazador tiene tiene un perro o varios pues aquí tenemos al cazador con su perro y bueno pues estos perros que son típicos de pues eso de caza bueno pues en esta ocasión es lo que más hace hincapié en este es como si fuera la caza de la caza del pato bueno no sé yo mi familia ha sido tanto caza mayor como caza menor y bueno pues eso es la misma el mismo diseñador o la misma caza cooler classic chance y es hunting nostalgia por lo tanto es caza es exactamente vamos exactamente las características son iguales que la anterior son gráficos que se definen por la barbaridad de punto lineal que tienen por lo tanto yo estos gráficos todos van a ser en lugar no lo voy a hacer en aida porque lleva mucho punto lineal y mucho entre cruces y no 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 y vamos a ver en esta ocasión qué trae ah pues a ver que hay hay diferencia a ver espérate yo creo que en el otro no estaba la columna la última columna a ver no no estaba la última columna con este será más moderno a ver es el mismo que la anterior y nos pide para el punto lineal en esta ocasión sólo es una hebra y la cruz completa tanto la cruz completa como el cuarto de cruz es a tres hebras yo lo voy a hacer a dos y luego trae colores combinados veis y lo que voy a hacer es que donde me pide dos y uno voy a poner una y una columna aquí que no lo estáis viendo veis y aquí en esta tenemos esta última columna que aquí nos dice el número de madejas que vamos a necesitar de cada color de todas vamos a necesitar una menos del 738 el 839 veis del 38 27 y del 38 63 que de todas esas vamos a necesitar dos y de la última vamos a necesitar 3 pensaba yo que tenía menos colores pero también va cargadito ahí de su buen colorido bueno pues estos dos gráficos os enseño aquí en la primera parte y ahora vamos a los y mirar me pedí este este kit la verdad es que yo había oído hablar de esta marca pero no tenía no tenía nada de ello y bueno es una temática que me encanta y mirad 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 es esta marca ya un link es una marca muy 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 americana y bueno pues es como un puesto de de frutas de verduras veis lo que yo decía todo muy todo muy country muy bueno pues eso muy rural a mí es que este sí este así este tipo de proyectos fue es que me encanta y bueno pues este puestecito que es un carromato porque mirad veis aquí tiene bueno pues el señor del dueño de de este puesto mirad veis pone farm es tan tan claro puesto así de pues eso rural de granja pues nada yo creo que el dueño de estas tierras de estas tierras que están al fondo pues tiene una una granja y tiene un gran huerto y bueno pues este este dueño pues pone aquí en la puerta de su de su finca de su campo de su granja a la venta productos que él mismo produce o que él mismo hace porque es que no le falta detalles bueno las calabazas que ya sabéis que es una cosa que me encanta voy a sacarlo de aquí porque esto me está dando todo el reflejo y qué barbaridad que no estáis viendo nada así sigue dando un poquito el reflejo pero bueno las calabazas que me encantan mirad aquí tiene una cesta porque calabazas hay de distintas variedades y ahí tienen cesta ya sabéis que hay calabazas que son calabazas que se utilizan para hacer el cabello de ángel calabazas que se utilizan calabazas que se utilizan para para hacer cremas para hacer asada para hacer al horno en fin que hay distintas variedades ellos que a mí es que la calabaza me gusta mucho estas manzanas rojas que dan mira berenjena pera girasoles que bonitos por favor tomate ajos aquí tiene bueno pues hierbas aromáticas como no la mazorca de maíz no puede fallar y bueno pues los dueños de esta granja yo bueno pues voy a presuponer que es un matrimonio con hijos y bueno pues en el que hacen mermeladas con todas esas frutas que ellos mismos producen y bueno pues hacen también colchitas de password mira además pone aquí calabazas y producción de kilts producciones de pues de estas de estas cositas de estas mantas de password ay qué bonito qué bonito y aquí están bueno pues estos pajaritos que están aquí montando guardia que esté todo que esté todo correcto y a ver vamos a ver a ver vamos a poner una pega y la pega va a ser el gráfico que es súper pequeño voy a tener que ir mira a ver a la imprenta yo que lo estoy acercando mucho pero el gráfico es así voy a tener que ir a la imprenta a que a mí esto me lo amplíen porque esto aquí me puede dar me puede dar un algodón se ve bien pero es que es muy pequeño muy pequeño y viene por aquí una parte y por aquí la otra parte por lo tanto si hay que ir a hacer copia porque si hay que ir tachando y todas esas cosas nada hay que tengo que ir a hacer una copia y luego aquí está la leyenda a ver qué pone aquí es que esto tengo que ya lo leeré yo bien y traducirlo pero bueno aquí dice que para todos estos colores es cruz completa y tenemos que utilizar dos hebras y lo que no sé este numerito que está entre paréntesis para que es no lo sé no sé no sé para qué será lo tengo que averiguar luego aquí ah no si para todos estos símbolos se utiliza dos hebras para estos símbolos se utiliza una hebra para el punto lineal para estos símbolos de punto lineal se utiliza una hebra y para los nudos franceses hay que utilizar dos hebras pero no sé no sé esto porque vamos esto no creo que sea el número de madejas porque no se va a utilizar 20 madejas de hilo negro vamos que esto no es tan grande que esto dice que son 16 por 12 pulgadas pues vamos a ver 16 pulgadas son 32 32 unos 40 por 30 y algo digo yo que me dirá ya sabéis que una pulgada son 2,4 centímetros pues bueno pues se saca el cálculo y así sea no sé no sé para qué se utiliza para no sé qué quiere decir ese aquí vienen más bueno pues qué es lo que trae que trae una una ida que los colores vienen separado cada uno su color en bloques y que nada que bueno pues que está todo listo para abordar que el hilo es de algodón y bueno pues nada que para a la hora de empezar que hay que localizar el centro del proyecto con el centro de la tela pero bueno que sabéis que yo voy a empezar por aquí así que cuando lo empiece ya sabéis pues bueno iréis viendo avances por aquí que mirad el cielo y no sé si eso será medio punto porque como trae hemos dicho que trae medio punto no no trae medio punto trae cruz completa a una hebra o sea que trae cruces completas a dos hebras cruces completas a una hebra punto lineal a una hebra y nudos franceses a dos hebras y vamos a ver los colores a ver bueno lo primero vamos a ver trae la agujita aquí que esto está muy bien porque no venga clavada en la tela y trae una a ida 16 si esto es una ida 16 en blanca no está pasado él el sobre el lado sea que lo tendré que pasar y como es cobertura completa pues lo lo haré lo haré en esta en esta tela vamos a probarla porque es que no nos pone no pone a no pues es una ida 14 pues parece 16 pues entonces yo la voy a cambiar a una 16 yo creo a ver pone que contiene a ida 14 hilos de algodón agujas e instrucciones pues parecía a ida 16 la verdad voy a ver cómo quedan las cruces aquí y si veo qué tal pues lo pongo yo en una ida 16 y ya está bueno los colores son maravillosos trae un total de 30 colores y bueno no los puedo no los voy a abrir mucho porque mirad cómo vienen vienen así enganchados y vienen en este organizador así más bland y blue como yo digo y lo que voy a hacer es que veis es que no quiero no quiero toquetearlo mucho no vaya a ser que se desenganche alguno y luego ya no sepa de dónde es pero veis mirad qué tonos rojos verdes tonos tostados amarillos mostaza los naranjas para esas calabazas tan bonitas mirad este malva para las perejenas y bueno ya sé para qué es este número de aquí ya lo sé bueno pues este número de aquí del número entre paréntesis nos indica la cantidad de hebras de seis cabos que trae de cada color eso es ahora sí que si veis del 38 19 a más nos pone hasta el color pues serán lo corresponderá este color atmc lo tengo que comprobar por ejemplo del 38 19 de este símbolo nos trae siete hebras de cada color lo único es que a ver cómo veo yo aquí madre mía de mi alma a ver siete vamos a ver aquí cuántas hay a ver 1 2 3 4 y 5 y ahora cómo averiguo yo aquí cuál es el color de cada uno si esto viene viene uno por uno vamos a ver y hay algunas que se repite light green pues entonces tendré que buscar entre los verdes vamos a ver uy madre mía esto tengo yo que organizarlo vamos a ver este es el número de hebras de seis cabos cada uno que trae de cada color ahora el problema que hay aquí es que aquí no me pone la numeración me pone 1 2 3 4 5 sé que hay 30 colores pero claro ahora tengo yo que ir averiguando el 38 19 cuál es de aquí para averiguar lo que hago me pone que es light green o sea sé que es un verde bueno pues verdes tengo estos tres y aquí yo no sé pero aquí viene uno mezclado madre mía yo no sé esto cómo lo voy a hacer a ver aquí vienen estos tres pues de estos tres hay alguno que tiene que tener 7 1 2 3 4 5 y este tiene tiene 5 pues no lo sé 8 9 2 y esto lo tengo que mirar lo tengo que mirar bien porque esto no sé es que no sé cómo va a no ser que vengan por orden puesto a vale pues sí no pues entonces el madre mía que estoy preparando porque es que no es la primera vez que tengo yo un gráfico de estos mirar que es más fácil que hubieran puesto aquí el número o el símbolo y ya está vienen por orden el número 1 es este bueno pues entonces ya está ya lo he averiguado si es que veis es que lo estoy viendo aquí con vosotras por eso no no lo tenía claro vienen colocados por orden así es que bueno lo que voy a hacer es que voy a escribir yo aquí el el número del color vienen todos colocados por orden y aquí mirad el as por ejemplo es un color combinado entonces aquí viene ya colocado el color combinado por ejemplo el siguiente este también trae color combinado y ya lo pone entonces lo que voy a hacer veis el siguiente que estará estará por algún sitio yo creo que sí que es así si no lo miraré bien yo lo miraré bien porque es que aquí vienen varios varios de colores combinados es que no sé cómo viene esto esto tengo yo que verlo bueno sí sí si sabéis cómo es esto porque es que aquí ya no viene nada más es que no esto es el gráfico y esto son la bueno si vosotras habéis hecho alguna vez alguno de estos por favor y me podéis ayudar pues pues me decís porque es que no que tengo que mirarlo bien esto tengo que mirarlo bien madre mía con lo fácil que hubiera sido de otra manera pero bueno es el primero que tengo y ya ya lo averiguaré en cuanto lo averigüe que va a ser cuando lo empiece os comento pero los colores son súper bonitos y deciros que para mí son muy 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 parecidos a los de dimension para mí son son dimension para mí pero bueno muy 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 parecido voy a recoger esto y os enseño el último kit de esta parte y bueno pues el otro kit de esta primera parte es este kit de esta marca que ya sabéis que a mi dimension me encanta en esta ocasión es un gold collection pero es de petit que bueno petit quiere decir pequeño en francés pero vamos que no tienen nada que envidiarles a uno de los grandes porque son pequeños pero telita 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 el trabajito que tienen engañan pero no sabéis cuánto porque ya sabéis que yo llevo en marcha un petit el del paseo el paseo ese con ese fondo azul turquesa que me tiene me tiene enamoradita y no veáis no veáis bueno en esta ocasión es un faro sí que es verdad que no creo que de dimension hay cuatro faros puede ser bueno no tenía ninguno y esta casita con el tejado rojo y el faro al lado me encanta además es un faro veis la luz que dan luz yo quiero pensar que no es de los automáticos quiero pensar que justamente en esta en esta casita tan mona mira que entradita tiene ahí florecitas aquí aquí colgadas más flores aquí en este en esta maceta es que invita a darte un paseito por aquí y luego la casa y el porche mirando hacia el mar mirando hacia el mar mirar una pequeña gaviota aquí y bueno lo que estaba contando yo quiero pensar que este faro bueno pues es de los de antiguamente que se necesitaba al farero para poder activarlo y para poder estar pendiente que estuviera siempre este faro funcionando y justamente la casita que está aquí al lado es la casita del farero en la que vive con su familia en la que probablemente también hay niños disfrutando de estas vistas de este aire puro y limpio del sonido de estas gaviotas que están aquí volando me encanta bueno a ver dice que contiene a ida 18 agujas instrucciones y los hilos que mide 12 con 7 por 17 con 7 y vamos a abrirlo que lo veáis a ver a ver a ver a ver esperar un momento porque necesito una tijera bueno ya lo he abierto bueno eso creía a ver que por aquí también está ahora a ver bueno pues esta es la la fotito de portada y bueno mirad como viene super bien colocadito a ver si luego soy capaz de ponerlo así y vamos a ver perdona que toda la ganta mirad mirad aquí está la aguja y a ver bueno pues la verdad es que este va a ser más pequeño que el del paseo viene no puedo enseñar mucho viene así son gráficos que a ver si quiero enfocar esto ahora son gráficos que se hacen muy muy bien y bueno pues viene os voy a dar la vuelta viene así un trocito así de gráfico y ya está el otro el que yo he hecho este no lo veo yo tan complicado como el que yo estoy haciendo ahora y bueno la leyenda es así es muy la verdad que es muy intuitivo aquí te pone el color con su numeración en la segunda te pone la segunda es para cruces completas la tercera es para medias cruces cruces luego por ejemplo aquí dice el 17051 dice sólo se utiliza para colores combinados o sea que este color se utilizará en combinación con algún otro porque trae colores combinados y bueno cruces trae cruces a dos hebras medias cruces a dos hebras y a tres a ver aquí más luego aquí trae veis mirad cruces o sea y los combinados para hacer cruces completas aquí también y colores combinados para medias cruces y luego tenemos punto lineal a una cruz la ley si ley que hay que hacerlo con dos hebras y luego los nudos franceses también a dos hebras este esto no es como el anterior este este gráfico se ve súper bien o sea se ve súper bien es muy intuitivo que se entiende muy muy bien entonces no es como el anterior el anterior tengo yo que averiguar a ver cómo es porque me he quedado ahí que no sé bueno esto es una a ida 18 que se ve muy bien hay que pasarle el sobre hilado alrededor pero vamos yo si la utilizo si utilizo para este si voy a utilizar esa ida de hecho el del paseo que estoy haciendo también llevaba esta ida y la estoy utilizando y se borda muy bien con los hilos que trae dimension y luego bueno pues aquí están los colores que son súper súper bonitos mira qué colores tan bonito son los mismos hilos que el que es anterior mira eso sí dimension o por lo menos por lo que yo tengo entendido y por el que yo estoy haciendo vamos a mí me va a sobrar un montón de hilos yo creo que cuando la acabe ya veremos pero vamos que en el que yo llevo en marcha me va a sobrar mucho hilo y yo creo que en este es que mirad mirad qué cantidad de hilo las hebras son súper largas bueno pues ese es uno vienen tres tres organizadores a mí estos organizadores me gustan mucho yo no lo saco de aquí porque está muy bien agarradito el hilo y a mí me gustan la verdad es que estos organizadores a mí sí me gustan bueno pues esto es la otra tablita de colores también mirad cuánto hilo y luego tenemos esta otra con más azules, verdes, rojos trae un colorido tan bonito este kit no me digáis que no hay que colores más bonitos y este es el otro colorido bueno pues veis o lo pongo aquí así y esos son los colores que trae mirad qué colores tan bonitos y bueno pues hasta aquí la primera parte de estas compritas americanas y os veo en la segunda parte adiós